Construye, va con todo contra el juez del Tribunal Contencioso Electoral que dictaminó la eliminación del movimiento. Hoy asistieron a la Fiscalía. Además, Verónica Abad reaparece, sigue en esta constante de dar entrevistas y acusa a Daniel Novoa de persecución política. Amigos y amigas, empezamos con el programa. Si no lo han hecho, póngale me gusta, suscríbete al canal, comenta, opina, comparte y recuerda que estamos en vivo, como siempre, 8 y 30 de la noche. Tenemos en pantalla al asambleísta Jorge Peña Fiel, asambleísta de Construye, quienes se acercaron a la Fiscalía de Pichincha para denunciar al juez Torres por vínculos con el movimiento ADN y que por esta razón es que les ha mandado a eliminar su partido. Vamos a ver, caso de nepotismo, vamos también a ver eso. Sus vinculaciones claras que ha tenido él en relación al manejo del Tribunal Contencioso Electoral y al manejo de este proceso, debido a que él tiene vinculación con el movimiento ADN oficialista, al haber sido nombrado su yerno como director de la provincia de Loja, al tener a sus hijas trabajando en el Consejo Nacional Electoral y además por estar en clara coordinación con el señor viceministro Esteban Torres. Esas son las respuestas que tiene que dar el señor Ángel Torres y no venir aquí a causar una afectación a la imparcialidad que merece tener el Tribunal Contencioso Electoral. Ok, interesante, ¿eh? Todo lo que manifestó ahorita el asambleista Jorge Peñafiel, ¿no? Vínculos que tiene por acá contacto, se reúne por acá, tiene un pariente por allá. Bueno, gravísimas acusaciones que están puestas en fiscalía. Y por supuesto, se acercó el mismísimo juez Ángel Torres. Ya decían de todo, él se defiende de estas acusaciones que hace el asambleista de Construye. Veamos qué dijo. ...al Consejo Nacional Electoral el informe que me fue remitido el 5 de junio, es decir, hace pocos días. Y de acuerdo con el segundo inciso del artículo 272 del COIP, yo, siendo autoridad judicial, estoy obligado a poner en conocimiento de las autoridades competentes al conocer el presunto cometimiento de un ilícito más allá de cualquier circunstancia. ¿Qué me dieron a la asamblea a rendir cuentas? Para absolutamente nada. No es este el momento, pero con muchísimo gusto daré cuenta y razón. Fundamentaré las razones de mi decisión, nada más para decirles lo siguiente. El artículo 281 del Código de la Democracia tipifica las infracciones por el asunto del financiamiento de la política. Esto es, para la organización y el funcionamiento de las organizaciones políticas, de acuerdo con las siguientes reglas. El numeral primero dice más o menos lo siguiente, que el responsable del manejo económico y el representante legal de la organización política que no presenten el informe económico financiero serán sancionados con multa y con la suspensión de derechos sin perjuicio de la cancelación de la organización política prevista en la ley. Ese es el fundamento esencial de mi decisión. No soy yo el que se inventó, no creó la ley. A mí como juez me corresponde simplemente aplicarla. Entonces, si están en desacuerdo, lo que tienen que hacer es reformar la ley. O lo otro es que nos digan que los jueces tengamos que decidir para satisfacer a unos, a conveniencia de unos o a otros, más no aplicar la constitución y la ley. Ok, el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres denunció en la fiscalía también, en Pichincha, o sea, ya que todo el mundo se denunció aquí ya. Y denunció al movimiento Construye por fraude procesal, de acuerdo con el juez, hay irregularidades en el informe económico, como lo escucharon, que hizo el movimiento al Tribunal Contencioso Electoral por 5 mil dólares. Sería el motivo de la demanda. Entonces, cada quien ahí tendrá sus propios argumentos, se mete en esta lucha Construye para que no pierda ahí su partido. Mientras tanto, el presidente el día de hoy entregó becas. ¿A quién? El gobierno, pues, entregará 40 mil becas educativas. Vamos a ver a continuación. El proyecto se llama Futuro Femenino y se enfoca en mujeres de 18 a 22 años hasta finalizar este mes. Así lo anunció el presidente Novoa. Vamos a ver. Hoy en día, en seis meses, en menos de seis meses de gobierno, hemos logrado colocar 53 mil becas. Al final de este mes, habremos colocado más de la mitad de nuestra meta para el final del año, que era 100 mil. Y de esas 53 mil, más de 40 mil, cerca de 45 mil, ya son para mujeres. Ok. Al poder darle esta oportunidad a mujeres jóvenes. Se tardaron esos aplausos, pero te lanzó datos que, discúlpenme, ustedes buscan información confirmada, pero no les puedo confirmar lo que está diciendo el presidente. Los jóvenes también resolvemos problemas de violencia, problemas de retraso económico y también un problema fundamental, que es la dignidad. Es darle dignidad a las mujeres, darle una herramienta en la cual ellas puedan usarla el resto de su vida. Porque capaz, mañana yo no esté aquí, capaz en unos años, cada uno tenga un camino diferente, pero esa educación, esa beca, es el legado que quisiera dejar para el país. Es honrar también la forma en que fue educada por mi madre y honrar también el cariño y cuánto creo yo en el futuro de mi hija. Si es que uno tiene claro su moral, si tiene claro también sus principios, entiende que el mundo tiene que ser más equitativo y que tiene que haber desarrollo femenino en este país y en todos lados. Ok. Un poquito raro ese discurso, ¿no? Un poquito mentió a la familia, que para honrar por aquí y por allá. Bueno, ok, si usted lo dice, señor presidente. Más adelante, la vicepresidenta Abad, en cambio, acá hablando del apoyo femenino y todo esto, y la vicepresidenta hablando de persecución contra ella. Sigamos escuchando al presidente, a ver qué más dijo. Y el programa ahora va a tener mayor sostenibilidad a futuro. ¿Por qué? Porque en la negociación con las compañías telefónicas hemos puesto y determinado, en cambio, el reglamento de que vaya directo a una cuenta, ese 1% de las telefónicas, y que vaya para lo que verdaderamente fue creado, que es para educación y para conectividad, especialmente para el futuro de nuestros jóvenes. Entonces eso, en vez de desaparecer, lo escuché a John Binuesa más de una vez en la Comisión de Desarrollo Económico, decir, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está el dinero de las telefónicas? Ahora ya sabemos exactamente a dónde va a ir. Va a ir a oportunidades para mujeres como ustedes de aquí a futuro. Bueno, bueno, señoras y señores, ahí está, ¿no? Dice, ahí está, ¿no? Destinando el 1% de sus ingresos a una cuenta específica en el marco de la nueva negociación con las compañías telefónicas. Bueno, sigamos, por favor. Aparece nuevamente Verónica Bat, dio una entrevista, y habla acerca de su vinculación al caso Nene. Para ella, que no hay ninguna vinculación, no ha sido notificado nada. Veamos. Hasta el día de hoy, hace horas que acabo de abrir mi correo electrónico, no he sido notificada a nada. Por lo tanto, no estoy vinculada a nada, ni mi hijo sentenciado a nada. Es decir, sobre nada es lo que están haciendo ellos. Es un claro uso de la parte judicial para politizar y para tener los fines que se procura en toda esta persecución claramente política. Hasta el día de hoy, hace horas que acabo de abrir mi correo electrónico, no he sido notificada a nada. ¿Lo acabaste de escuchar? No tiene ninguna notificación, por lo tanto, ella libre como el viento. Por último, amigos y amigas, ustedes saben perfectamente que el día de mañana, a las 4 de la tarde, pues el Frente Popular ha hecho la convocatoria para una movilización. 12 de junio, a las 4 de la tarde, en Quito, en la Caja del Seguro específicamente. También, la UNE convoca a movilizaciones, pero en cambio para el 4 de julio. Eso está un poquito lejos, pero bueno, se suma una más. UNE convoca a movilizaciones el 4 de julio y tenemos por acá unas declaraciones. Veamos. En ese contexto donde el gobierno de Novoa ratifica las leyes neoliberales, donde se busque eliminar los subsidios a los combustibles, la Unión Nacional de Educadores ha decidido hacer un llamado al FUD, al Frente Popular, a la CONAIE, a la FENOCIN y a otras organizaciones sociales y populares para reactivar el colectivo de los pueblos del Ecuador y organizaciones sociales para enfrentar la ofensiva neoliberal dictaminada por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Quieren unirse todos y si lo escucharon, quieren unirse todos. Dos, nos declaramos en asambleas permanentes en todo el país, el Magisterio Ecuatoriano y la UNE. Tres, convocamos a una jornada nacional de movilización para el 4 de julio en cada una de las ciudades y cantones. Estas movilizaciones tienen el carácter desde marchas a las gobernaciones, plantones y otras expresiones en defensa de nuestros derechos para que se eche abajo el reglamento anticonstitucional y antidemocrático y para evitar que se elimine el subsidio a los combustibles. Cuarto, hacemos un llamado a la Corte Constitucional a que defienda lo que la Corte ya determinó en dos sentencias y en dos huelgas de hambre que realizó la Unión Nacional de Educadores de que la LOEI es constitucional y que las decisiones de todos los poderes del Estado como dice su sentencia no parte solo de quien lo determina sino de entender que el Ecuador es un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho se dirige a través de políticas públicas y políticas fiscales es decir que los derechos requieren del financiamiento necesario por parte del Ejecutivo. Pero bueno, amigos, amigas, ahí teníamos entonces una nueva fecha en esta ocasión pues quiere unir a todas. Se han levantado con fuerza con el último pronunciamiento de Elonías Isa que él no teme salir a las calles a manifestar. Así que amigos, amigas, les dejamos toda la información. Póngale me gusta por favor, apóyenos con esa muestra de cariño llamada like, suscríbete al canal para seguir creciendo esta gran comunidad de gente informada. Déjame tu opinión que voy a estarla leyendo. Recuerda, 8 y 30 de la noche estaremos en vivo. Acá te dejo dos videos para que sigas informándote y el botón de suscripción. Nos vemos. Chao.